No se quiera comparar Trucha que se pondrá mal Esto se va a prender ya Directo de la calle para la calle carnal No se quiera comparar Trucha que se pondrá mal Esto se va a prender ya Directo de la calle para la calle carnal Llegaron los malatros que no quieres en la fiesta Porque la hacen de pedo y andan tumbando puñetas Si mon es neta no la jueguen son de agua Malas amistades van sonando por la cuadra Ando con mi carnal Perro y shorty los que mandan Aquí somos de calle aunque me la lleve tranca MLFamil está marcado en el mapa No hablamos de más ni presumo placa placa Andamos con estilo chido pa' toda la banda Me enfrento bien más si ustedes saben que tranza Muñeco se da grasa cada que le mandan beat Pa' que sepan esos culos que no confiaron en mi Seguimos necios, calmados pero sin fernos Como DVD poniendo machin empeño Que suene chido, es lo que quiere la raza Y que siga mi perro en el desmadre no se acaba No se quiera comparar Trucha que se pondrá mal Esto se va a aprender ya Directo de la calle para la calle canal Del micro a la bocina, de la bocina al bandón Malas amistades ya saben puro cabrón Escuela de callejón creado entre puro felón De mis tiempos a los de hora neta no hay comparación Esta era digital, neta que los tiene mal Mucho morro con tatuajes presumiendo ser real Ahora vale lo viral, no vale lo lirical Mucho morrillo puñal fingiendo el instrumental En mis tiempos los raperos ni uno se quería vender En los de hora los de moda casi se dejan coger Todos sueñan con pegar y eso neta no está mal Lo malo no hay dignidad para volverse viral Mucha morra popular, estilo y talento nulo En lo que hacen no la rifan, rifan por mostrar el culo Y neta, eso a mi como me inquieta Vengo de una morra y una morra se respeta No se quiera comparar Trucha que se pondrá mal Esto se va a prender ya Directo de la calle para la calle carnal No se quiera comparar Trucha que se pondrá mal Esto se va a prender ya Directo de la calle para la calle carnal Ese, la putería no vale en la onda Es cosa baja, somos más firmes Chale, mi pedo no tiene que ver con la onda Matera, eres de la clica ¡Suscríbete al canal!